hola amigo de manolidas matis en esta ocasión le traigo esta parejita de la temática toy story para que adorne sus tortas de empezar elaborando la cabecita acá tiene imagen ya para eso estoy utilizando una bola de ternopor número 4 ya que hacemos con la bola vamos a cortar del medio un poquito más allá ya cortamos con cuidado no se vayan a cortar los dedos ya cortamos ahí de ahí esta parte ya está así ya ahora para la cabeza vamos a necesitar 39 gramos de masa color piel ya que es mire la misma medida de la bolita número 4 ya la misma medida ya si no tienen por ejemplo la balanza van a ver que son 4 4 centímetros ya ahí está 4 ya lo que vamos a hacer es miren amasamos siempre amasamos bien mire hasta el fondo ya la masa ahí está para que podamos modelarlo bonita bonito digo perdón amasamos la masa hasta el fondo ese es el truco si no le sale las bolitas porque a veces algunas se quejan de que le queda grietas mire lo amasa tampoco no va a estar amasando media hora sino un ratito hasta el fondo y conforme van amasando mire voy formando una bola con mire venisco venisco y voy formando una bola acá la bola no está muy uniforme porque lo hemos hecho con los dedos pero de ahí agarramos o contra la mesa no siempre presionando fuerte ya miren ya ahí está ves miren miren está lisa sin arrugas sin nada ya lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a echarle un poquitito de agua yo apenitas pero ya lo aplano un poco mira aplano un poco esta carita por la parte de acá es plana ya lo voy a poner ahí miren por la parte que cortaba acá que es plano ahí y esto lo voy miren poniendo hacia atrás ya hacia atrás hacia atrás hacia atrás ya ya está ya lo voy poniendo hacia atrás llevando hacia atrás miren ya acá va a ir el cabello así que no se preocupen por esa parte tanto porque va a ir el cabello ya 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 saben que esta es la parte plana ya miren como hago con la mano ya y lo voy jalando ahí ve ya ya acá plano miren la carita es media cuadradita ya media cuadradita ahí Y ahí Miren Ya acá está planita Miren Ya así Y acá Planita Vamos a medirla Miren justo le da Justito le da el dibujo Porque recuerden que acá Acá es un poquito más cabezoncito Porque le vamos a poner El cabello pegadito Y el gorro que va a venir hasta acá Y con lo que achica la masa Justo está Ya ahora lo que vamos a hacer es Cogemos Una varilla Ya y en el medio Miren el medio Ya le pongo así Y ahí Ya así Miren Miren Ve No sé si se Ahí Ve Pueden ver Miren Ya No es tan cachetón Es una carita de muñeco simple Cuadradita Ya está Ya está Ya está Ahí Ya Ahora lo que vamos a hacer Es Si no tienen marcador de boca No se preocupen Ya Yo tengo marcador de boca Pero lo voy a hacer así Simplemente con estos Que es más fácil De De goma Simplemente van a hacer esto En el medio Acá Como si le dibujasen una sonrisita Miren Ve Así Ya Y acá Miren Marquen bien Porque recuerden que la cerámica al frío Siempre les repito Como que se infla Ya Y después no se va a notar Ya Acá le vamos a poner unos ojitos Lo mismo vamos a hacer Con la muñequita Ya Igualito Es el mismo proceso de la cabecita Ya El mismo proceso Mira acá encontré Estos ojitos Que se los voy a poner Puede ser Así como el dibujo Que es solamente una lentejita Si no tienen estos ojitos Con una Bolita de masa negra Simplemente se los hacen Ya Los pueden pintar también En otros videos Enseño a pintar los ojitos Ya Ahí Acá está el otro ojito Y le pegamos Miren Este va a ser El Vaquerito Ya El vaquerito Ya Y esta Es La vaquerita Ya Ya le echo Como Que más redonda No tan cuadradita Sino un poquito Más redondita Su carita Ya Y acá Sonrisa Y acá un pequeño Miren así Para que parezca Su labio Pero pequeñito Ahí está Ya está Listo Ya más redondita Ahí está Ya es la única diferencia Pero después Son las mismas Ya Ahora lo que vamos a hacer Son dos bolitas Del mismo tamaño Ya Estas bolitas Vamos a agarrar Mira Con una sola bolita Vamos a agarrarla Ya hacemos la bolita Después la alargamos Un poquito Y la aplanamos La aplanamos Y la cortamos En dos En dos Con agüita Ya está La vamos a pegar Este es en sus orejitas Ya Miren Acá justo a la altura Y acá en el medio Ahí No vamos a ponerle por acá No Si no Miren Acá En el medio Y justo a la altura Ahí está Ahí está Ya está Miren Con el pincel de goma Ya vamos a agarrarla Miren Ya está Y como es un muñequito simple Y le hacen acá Ahí está Ahí está Así ¿Ve? Y ahora la otra Igual Ahí Ya está Y hacemos lo mismo ¿No? Y hacemos lo mismo Lo mismo vamos a hacer Ahí se salió Ya Y acá está Ya está Ahora sí Ya miren Lo mismo vamos a hacer Con esta Y ahora Y ahora vamos a hacer Las manitos Para las manitos Estoy cogiendo 0.6 Gramos Que equivale a Un centímetro Ya Agarramos Hacemos una bolita Y de ahí Ah miren Miren lo que hago Así Ya ahí está Y lo aplano Dolar un poco Así miren Listo Ya Lo más sencillitas Que puedan Ya Ahí está Son muy Muy Simples Ya ahí está Y miren Hacemos La otra Manita Ya Igual Acá Miren Ya está Y de ahí Miren La plano Pero no acá Miren Acá no estoy aplanando Sino este lado De acá Ahí De la punta Y lo largo Ya lo largo así Miren Como suavizando Ves Miren Ya Y de ahí Si el dedito está acá Entonces nos toca De este lado Derecho Miren Derecho Y el costado Ya Ahí está Así de simple Ya Acá redondeamos Ya 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 Y Doblamos Ahí está Listo Ya Igual La de la muñequita Ya Ya Para el pantaloncito Necesitamos Una bola De azul Azulino De 22 gramos O 3 3 centímetros Y lo que vamos a hacer Es Miren En las esquinas Ya Miren Las esquinas Miren Ahí Ya 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 está Miren Ahí Ya Acá Miren Con El dedo Ahí Acá también Con el dedo Adelgazo Acá En esta parte Ya está Esta viene a ser La Rodilla ¿No? A ver Ahí Exacto Miren Así Lo dejamos Oreal A ver Acá también Un poquito No tan plano Perdón Acá Porque esta es la parte De atrás Miren ¿Ven? Miren Y ahí Este planito Ahí está Y listo Le voy a decir El largo Que tiene ¿Ya? ¿Cuánto de largo Tiene? Tiene Cinco centímetros Y medio Acá Lo adelgazan Un poquito Porque van a entrar Las botas ¿Ya? Cinco centímetros Y medio Lo dejamos Oreal Pierrecitas De La vaquerita Necesitamos 8.8 gramos ¿Ya? De masa Blanca O simplemente A ver ¿Cuánto es? Vamos a medir 2 centímetros ¿Ya? 2 centímetros De largo ¿Ya? Ahora Lo que hacemos Es así Miren Ya no tan largo No achicamos Este lado así Miren Ahí Vamos a medir El largo Si está bien Y este lado así Y acá Miren Lo que estoy haciendo Con la mano Es esto Para cuando pongamos Las botitas O el zapato La vaquerita Cubra ¿Ya? La bota Ahí está Listo Ya tenemos Un De un lado Y de otro lado Una bola Ya Esta pesa 14.5 ¿Ya? Y tiene De medida 3 centímetros ¿Ya? Los que no tienen Pesa Ya tienen la medida Y Lo que vamos a hacer Es una especie De huevito Así Ya Así Y acá Miren Es donde va a ir Miren Así Acá lo aplanamos Un poquito Ya está Tiene que medir De acá Hasta esta puntita Tiene que medir 4 centímetros Exacto ¿Ve? Ya está Y esto Lo vamos a poner Acá Ya ahí Perdón Acá Así Ya lo vamos a poner Ahí Ya Y esto Lo vamos a poner Ahí Para los botines Necesitamos Marrón 7.7 gramos O 2 centímetros Y medio De diámetro ¿Ya? Y lo que vamos a hacer Es así Y Miren Vamos a aplanar Ahí Para que lo vean Bien Lo aplanamos Ahí está Así ¿Ven? Miren Para que puedan verlo Ya Ahí está Y lo que vamos a hacer Es Con Esto se llama Lápiz De acrílico Si no tienen Algo que le pueda dar Puede ser Un bolillo Inclusive Pueden hacerlo Con De los pinceles Con la punta Y acá Comienzan A Hacer así ¿No? Ya Ahora Sí Ya está Ya ve Listo Y acá Le van a poner Una tirita De marrón Ya Le van a poner La tirita de marrón Y ahí Ahí está Ya ¿Qué es lo que vamos a hacer Con estas gotitas? ¿Para qué le echo esto? A ver Para pegarlo acá Miren Ya Para eso Voy a utilizar Dos palitos De escarbar dientes Dos palitos Pequeños De escarbar dientes Y lo que voy a hacer Es Introducirlo Así Dando Así Mírame Movimientos así Circulares Ahí está A ver Vamos a echar un poquito De agua Ya está Poco no más Fíjense Cuál es El Se supone Que esta parte Es la parte de atrás Y esta es la parte De adelante Que es la plana Entonces fíjense bien Eso Ya está Ve Miren Ya Ahora sí Van emparejar Listo Y lo mismo Vamos a hacer Con la otra Y así nos tiene Que quedar Ya Miren Ahora lo dejamos Orear Y vamos a pegar Estos de acá Para eso también Vamos a hacer La botita Ya para Las botas De De la vaquerita Estamos usando Siete gramos Siete gramos Y Dos centímetros Igual Casi igual Y la alargamos Un poquito Ya La alargamos Un poquito Ponemos Un poquito De cola En el palito Acá también Y vamos a meter Nuestra Miren Antes de meter Siempre A ver Acá Así Ablanda Ahí está Así Lo marcamos Bien Porque cuando Se seca Se va Como que se va Achicando ¿No? Ahí está Listo Ya está Y esto Lo vamos a colocar Acá Ya está Así Ya Miren Ahí Bien pegadito Ya Después lo vamos a fundir Ya Y lo dejamos secar Vamos a hacer El cuerpito Del Vaquerito Vamos a necesitar Es 16.7 gramos De Masa color amarillo Y si no Tienen Balanza Las medidas Es 3 centímetros Si 3 centímetros Ya De diámetro De De la bolita Ya lo que vamos a hacer Es Ya saben Siempre Miren Amasen así Para que no le quede Grietas Amasen Profundamente Mira hasta el fondo Y de ahí Lo Miren Lo van formando La bola Peniscando ahí Para que no quede Las marcas Ese es un pequeño Truquito Y de ahí Le formamos La bolita Que ya está Mira lisa Te queda lisa Si Y de ahí Mira Ya Hacemos como Una especie De huevito Aplanamos Ya Y esto Lo vamos a pegar Acá Ya Lo vamos a pegar Acá Que quede bien Vamos a ver Que quede bien En Ahí dentro Del pantaloncito Ahí Porque vamos a ponerle Acá la Correita Así que Ya Acá Lo bajamos Una vez que ya está Vamos a pegarla Ya Ya vamos a pegarla Ya lo pegan Con cola Yo lo pego así Porque lo estoy haciendo Fresco Casi todo Ya Para que pegue rápido Ya Ahí está Miren Ya está Para la correa Es un cálculo Nada más Vamos a estirar Una bolita Ya 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 Y yo voy a aplastar Con este Con la misma regla Que tengo de metal Si no lo aplastan Con un rodillo No hay problema Ya Más o menos Voy a medir Ya está Ahora Lo que voy a hacer Es Voy a cortar Si no tienen Este Este es un cortador De pizza Ya Pero si no tienen Con una Un cuchillito Con algo Lo pueden cortar Ya Ya Ahí está Siempre que corten Miren Para que no queden así O si no También con la tijera Ya Lo suavizan Ya Para que no queden Miren Porque a veces Queda así Entonces los suavizan Ya Ahí está Y ahora Esto si lo voy a pegar Con agüita Nomás Ya Ya Ahí está Ya Ya Lo pego Con agua Ya A ver Vamos a agarrar Ya Ahí está Ahí Y le doy La vuelta Y acá Lo corto Ya está En el medio Vamos a ponerle Una Una bolita Y aplanamos Como Lo estiramos Un poco La bolita Ovalada Y la aplanamos Ya Vamos a ver Ahí está Le echo Un poquito De cola Ya Siempre teniendo Tus pañitos Húmedos Al costado Para agarrar Y Limpiarte Tus manos Ahí está Listo Ya está Ve Miren Ya Eso calculamos Esta masa Es amarillo Pero miren Más bajo Mucho más bajo Que esto Ya Ya Ahí Ya Agarramos Vamos a estirar Ustedes van calculando Si quieren sacar En cantidades Ya Le hacen una plantilla Con castulina O mandan a hacer Un cortador Para que hagan Por cantidades Entonces Y mido Mido a mi muñeca Ya Ahí está Vamos a medir Por mientras Acá sí Pero acá Todavía Está Muy Grande Como le digo Pueden cortarlo Con el cortador De pizza Con la tijera Con lo que tengan A la mano Ya Ya está Ve Ahí Ya Con un poquito De agua Lo voy a poner Por ejemplo Cuando son uniones Lo pego con cola Cuando son para poner así cosas Lo pego con Con agüita Como es la ropita Todo Para que no se manche No se vea la cola Ya Ahí tiene su bajadita En el medio Ahí está Ve Miren Listo Ya Ya está Ya está Ahí está Ya está Ve Ya Ahora Es más en punta Esta partecita De acá Y lo hacen así Más en puntita Ya Ya Ahí está Miren Lo hacen más en puntita Y lo bajan acá Así Ya está Ya Una vez Que ya esté seco Lo que vamos a hacer Es vamos Mira estoy utilizando Plumón indeleble rojo Ya Porque lo pueden hacer Con pincel Y con un liner Con pincel liner Y pintura acrílica Roja Pero para hacerlo Más rápido Lo estoy Estoy utilizando El plumón rojo Indeleble Ya Entonces lo que vamos a hacer es Ya Ya Vamos a dibujar Así A todo alrededor Ya Y de ahí Simplemente lo vamos a cruzar Ya Lo vamos a cruzar Para que parezca Ya Así vamos a hacer Todo alrededor Parecido a lo que hemos hecho Ya Con los chiquititos Ya Y Acá Con un plumón indeleble Negro Vamos a comenzar a hacerle Manchitas Mira Ya le hacemos manchitas Así Mire Ya así No estoy haciendo bolitas No Sino Una figura Que no es Ni círculo No Sino que así No tiene forma Así Ya Ahí está Como las manchitas De las vaquitas Así Ya Y comenzamos a hacer Ya Vamos a pintar Las dos Igual Mire Una vez que Agarramos Que ya tengamos Ya Mira Pintadito Todo El pantaloncito Lo que vamos a hacer Es acá Vamos a agarrar Y vamos a hacer Este Así Nada más Ligeramente Ya Así Ya Ahora lo que vamos a hacer Es Un rollito De color azulino Ya Y lo vamos a poner Acá Abajito Ya Lo vamos a pegar Ahí Ya lo vamos a pegar Ahí Ahí Así Mire Hacia acá Ahí Ya Así Y de ahí Vamos a poner Vamos a pegar La tirita Negra Hacemos hecho Una tira negra Igual como Hicimos el cinturón Del Del Vaquerito Vamos a cortar Acá Ya Ahí 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 Ya Ahí 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 Ya Ahí Así Y acá Vamos a ponerle También El botoncito Amarillo Ya El botoncito Amarillo Ya Aplanamos Y Lo pegamos Echamos un poquito De colita Ya 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 Ve Miren Ahora En la parte De lo que es El vaquerito Vamos a hacerle Un chaquetita Esto también Es al cálculo Cogemos Masa blanca Vamos a estirar Masa blanca Ya Y estiramos Vamos a medir Ya El vaquerito Vamos a medir Ahí Ya Más o menos Así Ya Ya tengo Más o menos Una referencia Ya Ya Y vamos a pegar Espérate Ahí Ahí Ya Y ahí Ahí vamos a pegar Así Mira Miren Así Ya Acá Tenemos que hacerlo Recto Esto es al cálculo O sea Ustedes van a calcular Y si lo van a hacer Por cantidad Como les digo Sacan un molde Para que les salga Igual Ya Ya Acá También Esta parte Va Recta Recta Ya Y acá Hacemos dos bolitas Dos bolitas Pequeñas Mira Del mismo tamaño Ya 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 Y vamos a pegar Acá En el medio Ya Vamos a pegar Acá Y vamos a pegar Acá Y vamos a pegar Acá Ahí Está Así Ya Una vez Que Está Este Pintado Lo que vamos a hacer Es Con una daga Si tienen un cortador Chiquito Redondo Mejor Yo no lo tengo Así que Lo que voy a hacer Acá Justo en el medio Vamos A Que vamos a sacar Es Esta parte Ya Ya Esta parte Ya Y Con un bolillo Con la punta Del punzón Con esto Van a Hacer como un circulito Ya Para que es esto Para poner Los bracitos Para los bracitos Vamos a necesitar A ver Para los bracitos Cuatro Puntos Tres Gramos O si no Lo miden Con Ya Mire Con la regla A ver Cuatro Punto Tres Ya Ahí Está Cuanto Mide Esto Un centímetro Y medio Ya Con los bracitos Dos bolitas Así De un centímetro Y medio O de Cuatro Punto Tres Gramos Y Vamos Ya A Alargarlo Ya Vamos a Alargarlo Y Vamos a Pegar Las manitos Que habíamos Hecho Ya Mire como Está este puntita Ahí lo ponemos Así Ya Ahí está Ya Ahí está Una Igual Hacemos la otra Ya Lo mismo Ya Hacemos la otra Como es algo Rápido Ya Miren De ahí También Rápidamente Si no Lo hacen Primero Esto Lo Lo pintan Pintan Las rayas Y después Hacen la otra Para que no Se le seque Ya 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 Ahí está Pintamos Ahí las manos Que están Bien Sequitas Ya Y Pintamos Las rayitas Así 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 Como hemos Hecho Acá Ya Pintamos Las rayitas Igual Ya Y de ahí Así Para este Lado Ya Todo Alrededor Ya Las dos Vamos a Hacer Lo mismo Y ahora Lo que Vamos a Hacer Es Acá Vamos a Echar Ay Se me Paso Acá Vamos a Echar Ya Ya Ahí Ya Y Voy A Hacerle Un ligero Movimiento Miren Ya Está Ya Y lo voy A dejar Olear Ahí Un poquito Lo mismo Vamos a Hacer Con El Otro Bracito Ya Con el Otro Bracito Este Es Así Y Un poquito Lo vamos A doblar Ya Ahí Está Ya Ahí Ya Ahí Y Acá Un poquito Un puntito De pegamento De pegamento Y este Vamos a Miren A ponerlo Ahí Miren Ya 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 está Ya Vamos a agarrar Vamos a pintar el ojito Con un pincel Con un pincel Con un pincel Este no es liner Estos son los pinceles que se usan para decorar las uñas Ya Ya Y lo que vamos a hacer es Agarrar Miren desde acá Asentamos y jalamos Ya Ahí está ¿Ve? Miren No sé si se ve A ver Ahí Igual este lado Y agarramos acá Y jalamos Ya Igual acá Ya Ya Con este Con el caramelo Es caramelo O es un naranja Pueden buscar Un naranja Oscurito Ya Miren O si no mezclan un naranja Y le echan unas penitas De marrón Para hacerlo más oscurito Ya vamos a pintarle Sus cejitas Ya Sus cejitas Igual con el liner Ya 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 calculan acá Ya 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 Miren 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 Y ahí Ya Ya Ya, así. Ahora seguimos con el, a ver, con el, la carita de, del muñequito. La carita del muñequito lo vamos a hacer con el marrón. Esto no implica mucho. Simplemente, acá marcamos, miren, desde acá, hasta acá con el aire, así. Ya, ahí, nada más. Una narita, no sé si pueden ver, ¿ves? Ya, igual desde acá. Ya, miren, desde acá. Acá, unas rayitas y ya está. Y acá también, apetitas, apetitas, ahí está. Mira, miren, ya. Y, igual las cejitas. Este sí es más fácil porque solamente es así. Agarran y, y ya está. Y acá, asientan y alzan el pincel. Ya está, ¿ves? Ve, asientan así y alzan el pincel. Y ya está. Ya, si tienen con plumón indeleble delgado, pues lo hacen con plumón indeleble delgado. No hay problema. Ya, ya, ahora lo que vamos a echarle es su respectivo rubor. Yo uso un rosado bajito. Ya, acá y acá. Miren. De bajito. Ya, ahí está. Igual. Acá. A la carita de la vaquerita. Ya, igual echamos. Ya, y vamos a, con un pincel delgado también, ya vamos a marcar la boca. Acá está. A ver, con la tiza pastel, si no tienen tiza pastel, un rubor más o menos así, que sea color piel un poquito más oscuro. Ya. Ahí. Miren. ¿Ves? Ahí sí se nota, ¿ves? Cómo se marca la boquita. Miren. ¿Ves? Ya, igual. Ya, la asentamos un poquito más. Ahí está, ¿ves? Y ahora... A la vaquerita lo voy a hacer como que un poquito más encendido que el rubor, ¿no? Un rosado más encendido escogido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren. ¿Ve? Ya está. Ahora, vamos a hacer acá también. Acá le vamos a pasar un poquito. Estos muñequitos no tienen naricita. Miren. Miren. Ya. Ya, igual acá. Ya está. Y... Con un color, con este de acá, un rubor puede ser así, más natural, más color piel. Miren. ¿Ve? Este... Él... Solamente le voy a hacer un poquito de sombra, le cargo bien. Acá abajo. Y acá. Miren. Con la luz creo que no se nota mucho, pero ahí está. Sin la luz, ahí está. ¿Ve? Ya, así. Ahora vamos a pegarle a cada orejita. Dos pequeñas bolitas. Como si fueran sus aretitos, ya. Ya, así. Y vamos a coger... Y vamos a coger masa marrón. Ya vamos a coger masa marrón. Ya. Amasamos bien. Ya. Y vamos a hacer... Una pequeña bola. Vamos a aplanar. Y vamos a estirar más. Vamos a estirar más. Cortamos. Y vamos a medir... Ya el tamaño... Del cabello que vamos a necesitar. Ya acá... Hacemos una puntita. Ya ahí. Y ya. Igual acá. El cabello es más o menos pesado 14.7 gramos. Y una bola de 3 centímetros, ya. Pero es un aproximado, ¿no? Porque como ves, como ven, lo estamos cortando. Estamos viendo. Ya ahí. Ya estamos viendo. Ya ahí. Bajamos, bajamos. Ahí está. Desde acá. Ya está. Ahí. Más o menos tenemos que medir. Ya vamos haciendo ahí. Ya. ¿Y qué vamos a hacer acá? Ahora vamos... Lo que voy a hacer es echar un poquito de agüita. Ya. O con un pañito mojado, paño húmedo, los paños húmedos, humedecemos y colocamos. Y ya ahí está. Ya está. Y vamos acomodando, ¿ya? Vamos acomodando. Hasta ahí, miren. Ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir cortando pequeños piquetes. Ya. Ya ahí. Más o menos. Ya. Miren. Ya ahí. Ya. Vamos a cortar así pequeños piquetes, así. Ya. Y lo vamos a adelgazar para que sea el pelito. Así. Dándole así un pequeño movimiento, ¿ya? Ya. Ahí. Y ya así. Dándole así. ya está ahora que vamos a hacer con la daga miren acá vamos a marcar las patillas y pues acá y vamos marcando si desean pueden hacerle más marcas ahí más delgaditas miren siempre desde acá desde el medio ahí acá también marcando bien para que quede ahí ya está y acá desde acá para arriba miren ustedes ven que se pone medio blanco ahí le echan lo merecen un poquito ya y ya no importa mucho cap porque le vamos a poner el sombrero pero igual ya está la puntita ahí está así miren ya está prácticamente ahora para el cabello he cogido naranja y le he echado un poquito de rojo ya acá se ve claro pero cuando seque se va a ver más más oscurito más rojito como le voy a echar también los polvos entonces por eso lo estoy haciendo así de este color ahora si no quieren echarle los polvos sombras eso le voy a hacer rojo rojo pero a ver ya está vamos a hacer esto de acá ya está voy a echar un poquito de agüita y a partir de acá para acá y acá miren ya a partir de ahí miren hemos puesto a partir de acá hacia acá y hacia arriba ya vamos a cortar ya está ya está no nos preocupamos mucho porque acá va a ir cubierto todo 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 con el sombrero pero igual después vamos a marcarlo ya vamos a dejar dolear y vamos a hacer a ver vamos a dejar vamos a hacer tiritas ya tiritas agarramos una bola y ya ya hacemos una tira más o menos medimos tiene que llegar más o menos acá ahí ya ahí miren miren pues más o menos hasta dónde quiere que llegue su trenza ya está y hacemos otra ya esta está un poco más gruesa vamos a adelgazar un poquito más ya está ya y vamos a hacer la otra ya o sea tres tiras iguales hacemos tres tiras iguales ya ya y lo que vamos a hacer ya ahí está cogemos en la punta y vamos a trenzarlo ya así una trenza normal ahora que tenemos ya la trenza hecha que vamos a hacer vamos a marcar ya vamos a marcar así ve vamos a marcar así marcamos toda la trencita ya 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 está acá también acá miren lo vamos a achicar ahí así y que vamos a hacer acá vamos a cortarlo con la tijera mira haciendo puntitas ya puntitas ahí está así ve miren ya y esto vamos a hacerlo así miren como si tuviera movimiento ya ahí está listo así nada más ya está hacemos dos bolitas después después estiramos por un lado por otro lado miren así que vamos a hacer de acá al medio lo vamos a poner hasta acá ya para eso vamos a aplastar un poco ya miren lo aplano un poco ya miren medimos ahí ve así prácticamente nos cubre la orejita solamente acá nada más hacemos ya medimos así igual hacemos la otra igual hacemos la otra procuren que sea la misma medida ya se dé la misma venida si no lo cortan y para que puedan hacerlo mira ya ahora lo que vamos a hacer es vamos a echar colita poquita no más ya y del medio miren del medio de acá bajamos y ponemos hasta ahí miren miren ya ahí ahí ve igual este de acá lo redondeamos un poquito miren ahí si está largo lo cortamos y ya está ve miren que vamos a hacer vamos a marcar los cabellitos lo que sobra lo sacamos ya ahí igual al este lado vamos a sentar bien la mitad ya ya está ahí ahora acá el medio marcamos medio y de ahí de abajo para arriba porque no se va a ver mucho por el sombrero ahí nada más no es necesario que lo marquen hasta arriba ya por eso que lo cojo de acá del medio listo ahora también con una bolita de blanco no vamos a hacerlo tan delgada ya miren un poco gruesita ya cortamos cortamos así miren vamos a pegar acá una bolita de blanco y vamos a colocar esto de acá vamos a medirlo a ver si justo le da ya una bolita de blanco miren así ya vemos ahí está muy largo ya y lo voy a cortar acá ya está ahí ponemos una bolita y acá vamos a colocar la cabeza ya ahí está ya está igual acá hacemos un pequeño agujerito a la cabecita ahí en el medio justo en el medio de las orejitas ahí ya está más o menos medimos ya está echamos cola ya está y acá voy a echar el rápido el pegamento rápido fuerte ya vamos a cortar un poquito más porque está muy largo ya está miren así son cabezoncitos son miren está la vaquerita acomodan acomodan el cuellito para que no se baje mucho ahí lo acomodan así nos va quedando ya igual vamos a utilizar 4.3 gramos la misma medida de los brazos del del vaquerito ya ahí está lo doblamos y ponemos la manito hay que limpiarse bien las manos ya está ya y la otra pueden dar el movimiento que ustedes deseen a las manos hacemos lo mismo ponemos en el medio las manitos por eso siempre las hago primero porque tienen que estar sequitas ya para colocarla ahora pegamos cada lado mire mire hay una y ahí y la otra poquito para que no se les pegue los dedos tengan cuidado si es que lo hacen con este pegamento fuerte si no lo pueden hacer con cola nada más ahora que vamos a hacer vamos a pegarle la trenza echamos echamos acá el pegamento y vamos a colocar vamos a bajar un poquito el brazo para que por ahí pase la trenza ahí está pase la trenza y pegue ahí muy bien y ahí miren igual vamos a hacer con este de acá vamos a hacer un agujero también acá en el medio ya vamos a hacer un agujero pero antes de meter la cabeza vamos a hacer un rollito una bolita una bolita y lo vamos a pasar por acá miren un poquito de blanco ya y lo vamos a meter por ahí para que es esto vamos a hacer porque vamos a agarrar con masa roja también al cálculo vamos a estirar masa roja ya ahí está que vamos a hacer miren lo que le vamos a hacer vamos a hacerle su pañoleta ya ve miren ya ahora para la pañoleta hacemos esto ahora para la pañoleta hacemos esto miren miren estamos metiéndolo para adentro ahí está vamos a medirlo excelente mire exactita ya entonces lo que vamos a hacer acá vamos a doblar vamos a doblarlo así miren y acá también vamos a doblarlo así ve miren ahí y ahí vamos a colocarla miren ve así y acá la colocamos miren ahí ya está ve miren y ahora acá le hacemos una y dos así miren ve lo bajamos acá y ahora sí podemos pegarle la cabecita ya está miren miren ve ya ahora ahora con el color rojito así le voy a hacer miren en las líneas ve no sé si se puede apreciar miren como está fresco todavía voy a marcar bien bien las líneas ahora ya saben pueden usar sombras sombras de ojo rubores no es necesario que tengan tiza pastel y si no tuvieran nada lo hacen rojo totalmente rojo el cabello ya está miren al baterito le falta un pequeño adorno que lo vamos a hacer con marrón hacemos una pequeña bolita un cuadradito acá así ahí así y acá delgadito perdón y lo pegamos acá así miren y lo vamos a pegar acá al costado ahí está vamos a secar bien el cabellito para poder hacer los sombreritos ahora falta el sombrero lo que quería acotar es algo que tú no puedes hacer ustedes en el video me ven que hago todo en una sola clase no, no es así primero dejo secar el pantaloncito para que después que el pantalón esté bien seco colocarle las gotitas después dejo así secar las gotitas y ya cuando esté seca la cabecita ponerlo porque no puedes poner todo fresco porque si no como que se te va encorvando el muñeco se te va a no ser que tenga una estructura adentro cuando son estructuras grandes y lo hace con ternopora y si no pero cuando no tiene una estructura así entonces tienes que dejarlo secar en preferencia es darlo secar acá he dejado secar la cabecita entonces lo que voy a hacer es hacer el gorrito para el gorrito necesitamos 14.7 la parte de la base ya una pelotita miren se ven como se como que se yo le digo vetearse así la masa cuando es oscura entonces lo que tienes que hacer es ya miren amasarlo muy bien lo amasas muy bien hasta el fondo ya para que la masa no se vea así ya ahí está una vez que está así ya hacemos la bolita ya hacemos la bolita y lo ponemos un poquito así voladito apretamos acá ya apretamos acá ya así y la agarramos y jalamos así ya ahí está ya ahora vamos a medir vamos a medir mira medimos acá aplanamos bien esta parte de acá ya y acá ya la aplanamos bien miren y esto lo subimos así miren y este lado también ya ahí está miren ve ya así ve la aplanamos bien subimos subimos este lado subimos el otro lado miren ya acá también ve así ya miren miren cómo queda casi ya así tiene que quedar a ver ya ahora vamos a pegarlo a ver dónde está acá está mi aguita vamos a echar un poquito de aguita vamos a pegarlo ya ahí está y ahora va la parte del de arriba del gorrito es igual casi es 3 3 nada más le pone de bolita también ya igual 14.7 gramos le pone 14.7 gramos para la parte de arriba y 3 centímetros los que no tienen pesa como les digo que van a hacer es esto y en medio acá así ya está y acá ya está ya y con un boleador ya van así ya ahí está ahora vamos a poner el agua y vamos a pegarlo acá ahí ya lo anchamos un poquito y lo bajamos acá un poquito ya acomodamos un poquito ancho es y un poquito más bajo ya ahí está ahí ya está ahora que vamos a hacer le voy a echar agüita y vamos a difuminar ya ahí está ahí ahí vamos para que difuminar le digo no y le echamos agüita y vamos a unir esto para que no se note donde lo hemos pegado ya ahí está bien 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 así ya y después ya cuando seca no se nota no se tiene que notar ya así vamos a hacerlo así tiene que quedar ya acá levantadito acá levantadito y ahora lo que falta es vamos a ponerle acá aprovechamos que está fresco hacemos tiritas ya ya ahí está una tirita y le ponemos acá para la rayita del sombrero así 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 le vamos a colocar ya ahora otras tiritas vamos a ir colocando miren de acá miren para acá ya tiritas así vamos a cortar varias tiritas ahí así ya acá miren así y vamos colocando así miren van colocando así a ver acá vamos así como metiendo como si las tiritas estuvieran dentro del ahí juntando bien el sombrero ya ahí está así miren así y cruzaditas van a ver van a ver que cuando seca si se ve la diferencia esto va a ir todas las tiritas así alrededor del sombrero ya así todo alrededor ya y lo dejamos secar ahora falta el gorrito de la vaquerita ya ahora estamos utilizando 18 gramos de masa ya que es 3 y medio 3 centímetros y medio de diámetro ya vamos a es rojo y le he echado un poquito de marrón para que sea así más o menos como un conche vino algo así ¿no? ya y que vamos a hacer acá ya acá vamos a ponerlo miren vamos a colocarlo acá atrás miren acá atrás vamos a presionar por eso necesito que esté seco ¿ves? porque tenemos que presionar ya una vez que presionamos ahí vamos a echar un poquito de agua acá ya y de nuevo lo coloco ahí ahí está ahí ya una vez que lo coloco ahí miren ya ahí está así miren miren lo que hago con el dedo ve ya ahí está aliso voy doblando voy doblando voy doblando ahí está así ya ya está ve miren ya bien pegadito acá ve miren ya y ahora qué ahora con una bolita de 10 gramos que viene a ser a ver vamos a ver cuánto en centímetros dos centímetros a ver dos y medio ya hacemos una pequeña bola y aplanamos aplanamos y vamos sacándose ya así o sea para hacer media media bola ahí así ve ya ya ahí y con el dedo vamos dándole la forma echamos un poquito de agua ya está y voy bajando mira si lo pegara así quedaría esto ves entonces por eso que siempre tenemos así que con la agüita estar esparciendo así así mira ahí ya vamos uniéndolo y cuando seca no se nota no se nota la unión ya bien bien y así ya está ya está ve acá lo doblo un poquito así ahí ya ahora sigue con las hacer tiritas blancas ahora hago una tirita ya una tira de blanco y vamos a pegarlo y ya está acá listo ya ahí lo unimos con un poquito de agüita también para que no parezca que está pegado ahí está y lo mismo que hicimos con el sombrerito del del vaquerito hacemos acá ya mira de costadito y así mira de costado y ponemos así ya ya ahí acá igual miren ya y así hacemos todo alrededor ya igual miren como si fuera un pasadorcito que que va ya en todo este alrededor miren así le tiene que quedar bueno espero que les haya gustado este bello tutorial espero que también se animen a realizarlo un abrazo a todos nos vemos en el próximo tutorial bendiciones chao chao chao